Señoras y señores, viene buen rap, vienen barras, vienen volvernos un poquito crazies. ¿Por qué? Porque la Alemania y el Jera, que han dropeado disco, ¿vale? Han sacado como Pac-Man, videoclip oficial. Tenéis ya la reacción con Pucho en el canal, con Zetangana, que es un auténtico temazo, es una puta locura. O sea, me la he gozado como un niño pequeño. Y ahora, pues vamos a reaccionarte a como Pac-Man, crack. O sea, hypeado no. Lo siguiente con todo este disco, sí. ¿Son tremendos? Sí. ¿Tú eres tremendo también? También, crack. Let's go. Como Pac-Man. Homegrown. No sé ni hablar, chavales. ¿Ok? ¿Es que de lo que estás hablando el otro día? ¿Sí? ¡Huevo, güey! Sí, estoy seguro, güey. Es que es otro nivel, te va a gustar un chingo, güey. ¿Vale? Siempre dices lo mismo de todo. ¡Pac! Estamos la f*** rich mafia, crack. Somos la f*** rich mafia, crack. Como Batman Como Batman Que locura de Batman Chavales, se vino Banger Se vino Banger Se vino Banger, se vino Banger Se vino Banger, se vino Banger Como Batman Son billetes de nos hizo una adicción Mezquicante la mansión Los bachos son religión Chat, es un auténtico temazo Quiere decir Que auténtica barbaridad Vaya barbar, bro! Como le tira a Gera! Como ha hecho el cambio con Aleman! Que puta locura Que barbaridad de cambio Increíble Insane Que barbaridad me mola lo guapo que están caracterizadas ahora rollo el pal fish en la película o sea los caracteres que se han sacado en este videoclip es una locura bro es un tema de esta muy guapo cuando entra jera tío es que es otro puto rollo de verdad por cierto tengo una cosa que decirte comentarte yo creía que tú y yo yo y tú éramos amigos de hecho tenía pensaba que teníamos una relación y una amistad preciosa hasta que me da cuenta que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores en el canal y no estás suscrito crack o sea qué es esto no estás suscrito al canal y encima me pregunta el abadón porque no estás en tu setup y estás en mitad de la montaña porque no me sigues en instagram y no sabes por qué estoy en grecia y qué hago en grecia entonces ahora mismo nuestra relación amistad está un poco sabes qué puedes hacer para cambiarlo no hace falta que te lo diga creo que ya lo sabes eres mayorcito mayorcita te doy ahora tres segunditos para hacer lo que tengas que hacer en youtube y en instagram lo que es hacer tu vaina vale espero que lo hayas hecho hecho esto let's go y hasta me gaste las pantas dale calmado y cuidado que te matan por un beso de la placa todas las clicas de en alta cadena tres a resaltar qué flow bro chavales es una exageración o sea es una barbaridad de verdad es ese tema que dices lo que tú quieras antonio pídeme lo que quieras que te lo doy crack qué barbaridad pero lo de imitar películas en plan las escenas recrearlas en el videoclip me parece una auténtica barbaridad o sea el videoclip es una auténtica locura la canción es una auténtica locura es muy divertida a la par sabes en plan me fascina 10 de 10 este tema o sea no hay más chavales es una locura y la modificación que le han hecho al pacman que han puesto en plan una hoja de marihuana muy guapo chavales han puesto un porrete abajo una hoja de marihuana y lo de abajo a la derecha no sé exactamente qué es que me lo ponga alguien en los comentarios no sé qué es lo de abajo a la derecha chavales qué locura de tema you win nada señores y señoras una exageración una barbaridad de tema increíble hasta aquí la reacción espero que os haya gustado si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer déjate tremendo like y suscríbete sobre todo suscríbete para apoyar al canal yo soy lavadome el valenciano nos vemos en un próximo vídeo que va es la vida con música que es lo más bonito que tenemos os quiero se me cuidan pórtense bien chau yo 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 Gracias.